¿Qué te viene a la mente cuando te digo azúcar? Pues sí, hoy toca recorrer las calles de la barriada donde en algún momento vivió la grandísima y talentosísima Celia Cruz Sean bienvenidos al auto Muy buenos días, tardes o noches mi gente linda y hermosa de YouTube ¿Cómo están? Espero que súper bien Como se pudieron dar cuenta en el título del video Hoy vamos a estar recorriendo un barrio que hace rato yo quería recorrer Y bueno, ya hoy se hizo realidad Y muchos de ustedes me lo estaban pidiendo en los comentarios Los invito a que se queden y que disfruten del video Y no se pierdan ni un solo segundo Este está cerrado Sí, este siempre está cerrado Está cerrado el domingo por la mañana ¿Cómo están todas las esquinas? No, no, no Es un basurero en cada esquina Algo que me he dado cuenta sobre esta parte del autón Es que muchas de las casas que están construidas en esta zona Tienen como que puntal alto, ¿sabes? Son muy antiguas Sí, son muy grandes Me he visto en muchas partes de la ciudad de esto Que tienen como un balcón en la parte de arriba Como esta que ven aquí La barriada de Lauton se encuentra a 6 kilómetros aproximadamente del centro de La Habana Donde se encontraba la finca de Don Fernando Batista Su secretario de apellido Lauton Lo convenció para que vendiera sus terrenos a la compañía de ferrocarril Con la comisión que ganó por esta venta Adquirió las fincas que colindaban con lo que hoy es la calle B Estas pasaron por el proceso de urbanización favorecido por la compañía de tranvías Este proceso se aceleró con la construcción de las calzadas de Popvenir y Dolores Sucediendo en la década del 40 del siglo pasado Aunque conoce el autón sabe que se caracteriza por tener muchas elevaciones Que vamos a tener que estar subiendo unas cuantas para ir a los puntos que queremos visitar en este video Esto no es ni remotamente lo que era antes ¿No se puede entrar? Vamos a ver por tercera vez Si esta iglesia está abierta Ustedes saben, ya yo soy el youtuber de las iglesias Esta iglesia vinimos a visitarla para el video de navidad Para el video de la calzada de 10 de octubre Y siempre con una forma no adecuada Que se dirigían hacia mí Me decían que estaba cerrada, que no se podía entrar Me parece que está abierta Buenos días, ¿se puede pasar? Buenos días Adelante por favor Gracias Miren caballero, miren lo bonito que es este estilo Ah bueno Alguien que vive en el autón ¿Cuántos años tú llevas viviendo en el autón? Como 15 años Y nunca he podido entrar a la iglesia Imagínense todo el tiempo que siempre lleva cerrada esta iglesia Y hoy la cogimos abierta Miren que bonita estaba Yo cada vez que venía a hacerlo O sea, los videos que hice anteriormente Que tenía que pasar por esta iglesia y quería grabarla Siempre estaba cerrada Y se ve súper 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 linda Incluso tiene hasta vidrales Que les estaba comentando en un video pasado Que los vidrales ves dos o tres en algunas iglesias No en todas Bueno, pues si quieren visitar esta iglesia Se encuentra en Vista Alegre Y Buenaventura Incluso por la calzada 10 de octubre Pueden acceder a ella Algo que me he percatado caminando por esta zona Es que al menos la avenida O sea, la calle como tal Se encuentra súper ensanchada No como en otras calles Que la calle es un poco más estrecha No sé A lo mejor es idea que me ha dado Pero estamos ahora en esta excepción De Buenaventura con San Mariano Por allá es la calzada 10 de octubre Que ya la cubrimos en todo un video Si no lo han visto Se los voy a estar enlazando por acá Bueno, miren Este local que dejamos atrás Me estaba contando de Andy Que viene siendo como un local de ancianos Que hay muchos ancianos que no tienen posibilidades y tal Se le da alimentación Creo que también pueden como que quedarse ahí por unos días, ¿no? ¿Cuándo sí? No, no, eso no va a comer Ah, eso va a comer Existen entre dos y tres de estos locales ancianos en el mismo lauto ¿Qué? ¿Está comiendo a la cola? No, no, la cola está atómica ¿Y para qué? A la bodega Se quedaron los huevos Estamos en San Francisco y Buenaventura No, miren Una parte de aquí que se llama como una de la zona de San Miguel Algunas edificaciones poseen un estilo peculiar como los castellitos Que le dan una nota de originalidad al paisaje con sus techos de tejas puntiagudas y paredes de piedra Las divisiones del consejo eran mucho mayores Pues contaba con los territorios de los actuales consejos populares de Acosta, Jesús del Monte y Vista Alegre Dentro de sus particularidades podemos señalar que el estilo constructivo de las viviendas corresponde a casas de una sola planta y arquitectura de estilo ecléctico y estilos más modernos De aquí salimos a Dolores, esto viene siendo ya, o sea, forma parte también del barrio El Auto Pero si atravesamos todo Dolores ya íbamos al municipio de San Miguel, mi municipio Un claro ejemplo para que no se hagan idea que esto de que las casas se están derrumbando o los balcones te caen en la cabeza Es nada más en Centravana y en Habana Vieja Eso es en todas las partes de la ciudad No puedo decirles otras provincias de Cuba porque no las he visitado ni he vivido la experiencia Pero eso es un claro ejemplo de que no todos los cubanos tienen la posibilidad de gastar tanto dinero, materiales para remendar Y saben, es reparar su casa Aquí estamos caminando por uno de los parques más reconocidos de la zona, el Parque de Dolores Los renovaron hace como un año por ahí Sí Va a llegar al año, los renovaron Esto aquí está, eléctrico Bueno Se puede ver, hay panquitos en todos lados Sí, sí Hay wifi aquí Ah, mira Incluso en la remodelación, algo que eliminaron Aquellas personas que hayan reconocido bastante este parque Comenten allá abajo si es verdad o no Aquí en esta zona había una fuente Que al parecer la eliminaron Estamos en la calle de Lautton Incluso miren estas casas, qué bonitas están Está para acá estas seis zonas Que son muchas casas Ya veo que es como la zona residencial del Lautton Estamos entre Lautton y Posit Ok Pero sí, aquí se ve como el modernismo Me siguen importando esas casas de dos y tres pisos Y todos los pisos son de puntal alto No sabía que eso estaba aquí Pero sí creo que lo busqué a la hora de investigar Un museo que es dedicado a la casa natal de Camilo Cienfuegos O sea que esta viene siendo como una de las casas que tuvo Camilo Cienfuegos acá en Cuba Tiene sus horarios e incluso a esta hora debería estar abierta Pero ni idea por qué está cerrada así que no vamos a poder entrar Hicimos una pequeña parada en lo que podemos decir que es una de las pizzerías más famosas de la zona Que tiene como nombre Zapia Pizza Ahí ven que la pizza napolitana vale 150 y cada agrego a 50 pesos de ceboll y de pimientos Incluso algo súper interesante es que la pizzería cuenta con servicios a domicilio Ya le encarga aquí y se la llevan hasta la puerta de su casa Entonces vamos a comer algo para continuar Aquí tienen la pizza de Zapia Pizza Comenten ahí abajo qué les parece la pizza Aunque está medio tostado por aquí Sí, sí, sí Ahora mismo estamos camino a digamos la loma más real Una de las más reconocidas aquí del autón O la más... Una de las más altas Ajá, una de las más altas de la zona Que es la loma del burro Caballero Denle like a este video y apoyenlo porque voy a subir esta loma allá y hoy se les existe el día Coño, está durita la loma Coño Pero bueno, eso lo considero un reto y estamos llegando ya al final para mostrar las vistas que hay desde acá En esa casa están escuchando la radio Desde cuando no veía un cubano escuchando la radio Con la cantidad de preocupaciones que tiene uno aquí Qué vistas se ven desde aquí A lo mejor ustedes no las puedan como tal visualizar bien, pero increíble Decirles que de aquí se ve... Bueno, mira, aquí hay como un portón, no sé Desde aquí se ven muchas edificaciones importantes de la ciudad como el Capitolio Por cada uno de los rincones de esta zona Hay unas vistas increíbles Hemos pasado por varias zonas Que hay casas como que inhabilitadas en plan de que no tienen techo Y yo me quedo así en plan Yo digo, oye, no pueden hacer algo por construirla y donársela a alguien que lo necesito Porque hay muchos cubanos que no tienen ni en dónde vivir Si no grabamos esta parte del auto Creo que el video estaría incompleto Y es mostrarles la zona o la parte de Dolores y Porvenir Aquí tienen el policlínico del auto Obviamente el policlínico más famoso de la zona Incluso vamos a pasar ahora por una casa Que yo siempre paso por ella en el taxi o en el bus Y yo digo, qué interesante la fachada de esa casa Ahora se las voy a mostrar Miren la fachada, Cognac Island se llama Cada vez que yo paso por aquí y veo esa fachada, yo digo, qué interesante Es algo inusual que te encuentras en La Habana En plan la fachada de una casa Estamos caminando ahora por 11 y Dolores Y miren lo que dejamos a mano izquierda Este es un cupé Aquí, o sea, la función de cupé la dejó de ejercer Bueno, miren, aquí es donde iba como tal la parte de la gasolinera Y la arrancaron de raíz literal Entonces ese local Mayormente, por lo que he visto Cuando he pasado por aquí Es para esas personas que tienen que comprar Por la libreta productos normados Como es el caso del pollo, el aceite Y esa serie de cosas que les he explicado en otros videos Incluso miren la hora que es Y hay personas aquí ya haciendo la cola Y esperando para poder comprar algún producto Aquí tenemos la parte de afuera del estadio de pelota Que se encuentra en esta parte de Dolores Donde muchas personas vienen a echar sus partidos de béisbol y tal Y seguro, me atrevo a decir que algunos profesionales de la zona Tengan que dar sus clases ahí y sus prácticas Aquí hacen ligas, pero ligas menores Sí, ligas menores de trabajo, por ejemplo Aquí voy a la UCI contra otro equipo, por ejemplo Contra gastronomía Ah, ya, entre universidades Entre universidades, cosas Vamos a entrar rapidito para grabárselos por dentro Esto se parece cantidad a... Mira lo que ponen ahí Peligro, posible caída Ok, pero esto, ¿sabes? Como que me da un aire al estadio Campo Mada Lo que Campo Mada es de fútbol es mucho más grande Y mira, tiene cancha de tenis Qué interesante ¿Y vivirá gente aquí? Seguro Sí, claro Mira, ahí vas a ir como casas donde hay gente viviendo Bueno, ahora nos insertamos en terraza Que viene siendo la calle donde se encontraba la casa de Celia Cruz La casa es la número 110 Y déjenme decirles que la calle es una calle muy cortica Ajá, es como un pasaje Incluso miren, aquí tenemos como un pasillito A salir a buscar la casa 116 Mírala aquí La encontramos Hey Tal cual me la encontré en internet cuando estaba investigando para este video Aquí está La número 110 Lástima que parece que no haya nadie viviendo ahí O sea, que no haya, perdón Que no haya nadie ahí Déjenme tocar para ver si hay alguien Y preguntar quién está viviendo aquí El inmueble ubicado en el número 110 de la calle terraza Fue construido en el año 1954 Los visitantes llegan hasta este lugar Para conocer el que fuese el último sitio Donde residió la reina de la salsa en su país natal Antes de emigrar a los Estados Unidos Aclararle, según la investigación que estaba haciendo Supuestamente Que esa investigación debe ser de hace muchos años Obviamente La persona que se encontraba viviendo ahí Era una prima O una sobrina de ella Que era una señora mayor Obviamente Ya han pasado los años Y le estaba preguntando a los vecinos de ese pedacito Y me estaban contando que ahora mismo se encuentra viviendo un muchacho Incluso me describieron que era alguien parecido a mí Entonces no sé realmente quién estaba viviendo ahí Porque bueno, se pudieron dar cuenta Estaba cerrada Y bueno, si estuviera abierta O hubiera tratado de Saben, como que tener un feeling con la persona Y entrevistar y tal Pero bueno, no pudo ser posible Esto era otro de los puntos que quería mostrarles Incluso me dijeron Si tienes que pasar O sea, si vas a pasar por el auto Tienes que pasar por la parte de muraliando Ajá Que eso viene siendo como un proyecto Como pueden ver De arte Que estaba distribuido Con varias esculturas Y varias zonas A lo largo de la ciudad Que incluso algo curioso Es que ese local Como tal Viene siendo un joven club Joven club que parece Lo pasaron para aquí al lado Y el joven club aquí en Cuba Viene siendo como esa zona De informática Donde las personas Vamos a decirlo así Que no tienen la posibilidad De tener una computadora O tal Pueden venir a este lugar Y navegar Hacer sus investigaciones El concepto que tengo de ese lugar Yo cuando yo iba En mi tiempo, ¿no? No sé ahora realmente si sé así Para ya concluir el vlog Voy a estarles compartiendo algo Que me resultó muy interesante Para hacer este recorrido En Lauton Que son estos famosos Castillitos O castillos escandinavos Que se encuentran En 13 y 14 Ya en lo último De la calle Que por lo que estoy viendo Son lugares O sea Esos castillitos Parece que lo Se los dieron a personas Para que lo utilizaran Como viviendas Pero bueno Ve súper interesante La historia Que les voy a contar Sobre estos castillos Y no sé Quise compartírselos también Que es algo Que forma parte De esta barriada Del auto Nadie sabe con exactitud Los orígenes De tan singulares viviendas Sin embargo Tres anacrónicos Y vetustos inmuebles De la barriada Del auto Sorprenden al caminante Por su peculiar arquitectura Los inmuebles Número 381 383 Y 385 De la calle Cerrada Entre 13 Y 14 Anacrónicos Pero hermosos Estos quijotes arquitectónicos Luchan contra molinos de tiempo Y una ciudad Que amenaza Con olvidarlos Este inventario Realizado por la Comisión Nacional De Monumentos Constituida el 12 de enero De 1978 Reúne aquellas edificaciones Que por sus valores Ambientales Históricos Culturales O arquitectónicos Merecen Y deben ser conservadas Como parte del patrimonio Nacional Un inmueble Puede perder su grado De protección Si debido a la mano del hombre O la ocurrencia De fenómenos naturales Este perdiera los valores Por los cuales fue incluido En el registro A esas El requisito de los castillitos Es conservar su estructura Original Ni siquiera los vecinos Más antiguos del lugar Logran unificar En forma de certidumbre Las tantas leyendas Que rodean a los castillitos Llamados así Por quienes les conocen Y que probablemente Hayan sido terminados En las primeras décadas Del siglo XX Aunque los documentos De propiedad Ostentan diversas fechas Entre 1916 Y 1930 Sea cual fuere El objetivo inicial De su construcción Fueron hechas Con una mentalidad de lujo Que sobrepasa Todos los estándares Del sitio Donde se encuentran Emplazados Un barrio obrero Que nació Y se desarrolló Bajo el signo De la humildad De los trabajadores Fabriles y portuarios De esta manera Ponemos punto final A la experiencia Del día de hoy Que rápidamente Los invito A que pongan De abajo En la parte De los comentarios Cuál fue su parte Favorita del video Y todas sus impresiones Acerca sobre Todo este genial Recorrido que hicimos Sobre la barriada Del autón Obviamente Quiero que den Leer las gracias A acá el compañero Déjenme decirles Que este viene siendo Uno de los pocos amigos Que me queda en Cuba Porque este puto se ha ido Y entonces Él vivió por esta zona Y le dije Oye Quiero grabar Y hacer algo en el autón Y me dijo Vamos a meterle Y por eso estamos aquí Así que Los créditos son para él Y nada mi gente Compartan el video Muchas gracias Por ver el video Hasta el final Gracias por estar aquí Una vez más Recuerden que nos vemos Mañana con un nuevo video Yo soy Yonex Los quiero muchísimo Y hasta entonces Pura vida